¡Suscríbete al canal! 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 Son los juguetes consagrados, son los juguetes consertidos de la categoría. Tenemos 4.50 y 2.50 también porque en fuerza libre van a ir el trato de 2.50 y el trato de 4.50. Categoría Fuerza Libre. Ahí están en carrera. El IA se llama Andrés Benenaula, número 5, estilete de Kawasaki. Ahí lo traemos a él. Se hizo salado. Arriba, 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 arriba. ¡Ah! Andrés Benenaula. En la categoría Fuerza Libre se llama Andrés Benenaula. Y el IA… 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 ¡Ay, que tiene que ir! Creo que me lo alcanzaron al Chamo… Vamos a ver ahí están. Mientras tanto, todo el mundo se prepara. Tiene otra droga, otra vez. Mientras tanto, nos preparamos todos para recibir a Yesenia en Cuesta. Todos de aquí, saca a Yesenia. Esto se va a ver más locura. Yesenia Manía se llama ahora, Yesenia Manía. Todo el mundo se llama Yesenia ahora. Increíble. Cuando nace con la niña se va a llamar Yesenia. Sí, ahí está. Todos amamos a Yesenia en Cuesta. Es fascinante, vamos a ver. Es que la tiene durísima porque las niñas que están en competencia son prejitas, muy competitivas. Por lo tanto, es muy difícil la carrera para ella, pero con la barra de todo Gualaquiza se puede lograr. Por eso los quiero ver. No los quiero ver calladitos, eh. No los quiero ver. Están gritando, apoyando a Yesenia. Andrés Verenaula. Ahí está Andrés Verenaula controlla con las dos unidades imparables. No los quiero ver el destino. Es un Kawasaki, muy concentrado, y de verdad que tiene que ir con bronca. Andrés Verenaula en el fondo. Bueno, bueno, en el fondo debe tener mucha luz, porque casi mojamente le fue mal en algunas bandas, se le pinchó la llanta, por allá se le dañó, se salió, bueno, en fin, debe tener, algo que se puede decir, pero que piloto tremendo, en ese momento, por algo, no hay veces campeón nacional, el orgullo de Ecuador, número 5, 3 ven en aulas, piloto de Kawasaki, que ya va a entrar para la última vuelta, va a entrar para el último giro, en ese momento, la última vuelta, para la 3 ven en aulas, última vuelta y se vienen las niñas, última vuelta y se vienen las niñas, atentos, juegan con los que son nerviosos, con los que tienen problemas de corazón, vayan a la casa mejor, porque vamos a chillar hoy, vamos a quitar hoy, la cosa no es fácil, la segunda conga no es fácil en la categoría damas, y por eso les va a entrar, para que les diga Yesenia, ahí está, Andresito, saludando al público, aplauso para Andrés de Milagos, el público de Guadalquí se lo aplaude, sabe que es el piloto grandioso de Ecuador, ahí lo tenemos sensacional, Andrés Barros, y eso va a pedir 4 bandas tremendas de Andrés Barros, y acá está él, y el piloto grandioso de Ecuador, y el piloto grandioso de Ecuador, y la primera con el piloto, con 3 bandas sensacionales, bueno, mi testante, les decía al piloto de Kawasaki, casa 3 ven en aula, y está pronta a recibir bandera, el número 314 se llama tres bandas, El número 131 se llama Carlitos El Beto Martínez, el número 22 se llama Juanrito Quelloya, ahí lo tenemos, van a terminar en este momento Andrés Beninabla recibe bandera, 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 ahí, gente, ¡no! ¡No! ¿Cómo grita? La gente es lo que quiere verlo, muy fuerte. Queremos verlo a Justin Romero que sea pegándose unos dos gritos. Aunque sea pegándose unos dos gritos, pues, lo queremos verlo.